Y más porque sacar dos medallas a esta altura, para mí era un éxito, porque yo, el año pasado, ya pensaba retirarme. Todos me dicen retirate, retirate, voy a correr un año más. Y entonces todos dicen, otra vez, inclusive machi, me dicen, ¿hasta qué edad vas a correr? Y ya están los 80, dicen, ¿estás loco vos? Dicen, yo tengo ganas de dejar, y vos querés ingresar a los 80. Y pasa que me siento bien, estoy bien, me entreno, ¿qué hago todo el día si no? Acá mirando a usted que a las 6 de la mañana no hay nada, así que tengo que esperar hasta las 12. Entonces, ¿tengo que salir a pedalear? Está bien, está bien. Bueno, la categoría tuya, E2, es de 75 años para arriba, lo dejamos bien claro. Igualmente, quedan pocos ya en actividad a esa edad, pero hubo un buen número en La Pampa. Sí, y yo cuando los vi, todo eso, yo digo, ¿cómo puede ser que de dónde salieron todos estos? Si yo miraba ahí... Hay varios parecidos a vos, entonces. Sí, digo, tenemos que ir al pediátrico, no sé, otra cosa. Y se reía, tipo, no, si a vos no te sobra nada tampoco. Así que bueno. Bueno, y se corrió la contrarreloj porque los campeonatos argentinos, como sabemos, tienen dos especialidades. Una contrarreloj individual y otra carrera en pelotón. La contrarreloj que hiciste, Loro, fue en ruta, aledaña ahí a la autódromia. Sí, sí, fue en ruta y bueno, digo, bueno, y vos viste que yo ya me estaba preparando hace dos meses, tres quizás, y me traba con los chicos Pérez. Entonces el maco me dice, mira, tenés cuidado cuando te largás de la rampa. Largate sin pedalear, porque acá, sin pedalear te caes. Claro, yo nunca había largado de la rampa. Claro, una rampa que va muy de pique. Claro, y uno no está acostumbrado, viste. Entonces yo digo, fíjate, si vos vi el video, que estoy nervioso, viste, que no me puedo tener, me agarro del tipo, le digo, poneme derecho, que estoy mal, que me voy a caer. Poneme derecho, el tipo me movía, si lo digo, largo del suelo. No, no, y entonces, viste, ahí más o menos, bueno, ese maco estaba allá con los 300 metros, dale a fondo, le dice, ¿qué es? Para eso te entrené, le dije, a fondo, viste. Ya cuando iba al primer kilómetro y medio, ya había agarrado a uno. Bueno, se iba acá, ya desconté un minuto a este. Un motorcito anda bien, dice. Sí. Bueno, le seguí dando, le seguí dando, iba alcanzando a otro allá, y me digo, le decía, había que dar vuelta en U, y doblé muy fuerte. ¿Y qué pasa? Cuando doblé fuerte, me fui medio costado, tuve que sacar el pie, parecía una moto. Y volví a alcanzar la puntera, la traba, viste, ahí perdió otra vez el tiempo. Después sí, le seguí dando, y antes de llegar a la raya, ya venía agarrando a otro. Yo, mira, de esto, o ando muy sollo, no ando nada de esto. Bueno, cuando paso la raya, estaba contento, y me dice el Chiri, mirá, dice, por el tiempo que te tomé, ando acá a la medalla, nomás ponele el cogote así, porque ese tiempo no creo que lo baje, ni efectivamente, porque viste, que están todos arriba del minuto. Minuto trece, minuto catorce, después el cuarto, minuto y medio, el quinto ya dos minutos. Bueno, viste, entonces no estaba tan errado, pero bueno, ya una medalla tengo, mañana ser otro día. Veíamos el videíto que nos mandó Daniel, que lo acomodó Eduardo, y yo te veía recontra cargado, viene con todo el tuco del gringo cuando vimos las imágenes, y digo, qué rollo le habrá puesto este tipo a los setenta y seis años, yo calculaba un cuarenta y ocho trece, cuarenta y ocho catorce, casi me iba a hacer caer. No, que iba a venir con eso, eso ni para entrenar se usa ahora, con los materiales que hay. No, venía con cincuenta y tres once, con la cosa. Cincuenta y tres once, una cosa de loco. Y venía con el cono, y me dijo, vos echares la carga que no te da problema, está entrenado para eso. Y le hice caso a él y salió redondita. Ocho kilómetros al remango. Y me dijo, vos dale el fondo, no guardé nada, para mañana es otro día, vos tenés que ganar hoy. Mañana si estás cansado te va. Y hice caso a él, viste. Bueno, ahí se consiguió el oro. Al día siguiente, el pelotón dentro del autódromo de Tobay, donde corre el turismo carretera y todas las categorías del automovilismo argentino, y ahí fueron veinte kilómetros todos juntos, ¿no? Sí, ahí fueron veinte kilómetros todos juntos, y yo me parece que largué mal. Porque yo digo, como le gané ayer, lo subiste a mí. Yo tengo, aparte que no estaba Pérez, si hubiera estado Pérez, la carrera había cambiado. Porque él me dice, vos dale a fondo. Y yo la carrera la fui regulando. La fui regulando, ¿qué pasa? Vos la fui regulando. Si vos sabés qué tenés, ¿para qué va a guardar? Y yo me quedé con la plata, al final porque no la quise gastar. Y me tuve que venir con el segundo.